El embajador de la República Occidental de Armenia, el doctor Guillermo Karamanian, que hoy nos está acompañando. El dolor y los sufrimientos no fueron ajenos, nos invadieron una raza de demonios oscuros y las jóvenes se destruyeron, aniquiladas. Y vamos a invitar, como dije, al embajador de la República Occidental de Armenia en Buenos Aires. Muchas gracias. Agradezco mucho al señor Sallan y a la señora Longy Suárez que me hayan invitado para darles estas palabras. Tengo el honor de ser embajador de la República de Armenia Occidental, porque los armenios tenemos dos estados reconocidos en el mundo, que es la actual República de Armenia y esta república, que ahora les voy a explicar qué es. Antes estaba escuchando con mucha atención a los poetas y a las poetizas. Y cuando hablaban de la luna, como nosotros los armenios, en el mes de abril justamente, el 24 de abril, conmemoramos lamentablemente la tragedia de haber sufrido un genocidio. Esta semana que pasó, se hicieron 109 años de ese suceso. Ese genocidio se encuentra impune aún. Y yo pensaba, mientras ustedes hablaban, qué habrá sentido, el horror que habrá sentido esa luna del 24 de abril de 1915, que fue obligada a ver justamente el horror de la barbarie humana, cuando el imperio turco otomano cometió genocidio sobre el pueblo armenio. Si ustedes, cada uno de ustedes, conoce algún armenio tal vez, ese armenio que conocen es víctima del genocidio y sus familiares directos lo han sido. Él es víctima porque el genocidio se mantiene impune y además está negado actualmente por los perpetradores, que es el moderno estado actual de Turquía. Pero depende de la edad que tenga, su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, fue víctima directa del genocidio. Pero como producto de esas muertes, Turquía se apoderó de nuestras tierras. Por eso es que hay dos estados. Nosotros hemos conseguido en 1920 el reconocimiento estadual de ese gran estado que fue usurpado por Turquía y que en este momento se encuentra en casi su totalidad usurpado por Turquía y dos provincias que son Artsakh y Najicheván, que están usurpadas por el país de Azerbaiyán. Ese territorio, que es nuestro desde hace más de 8.000 años y que fue reconocido en el derecho internacional público armenio en 1920, que aquí en Argentina lo reconoció el presidente Hipólito Yrigoyen mediante un decreto presidencial, el número 46, ese estado se mantiene usurpado, usurpado casi en su totalidad por Turquía y estas dos provincias que le dije por Azerbaiyán. La novedad es que los armenios, desde el año 2004, estamos de pie y hemos reconstituido al estado aquel usurpado de 1920 por el estado de la República de Armenia Occidental, que es su estado continuador. Y nosotros enarbolamos una causa que nos enorgullece y que nos trasciende. Ya no es una causa de la armenidad solamente, sino que es de la humanidad, porque un genocidio impune es un genocidio que se repite y es tarea de todos los que conocen el hecho abogar por el reconocimiento y porque los culpables no salgan impunes. Entonces, estoy presentando aquí, con mucho orgullo, a la República de Armenia Occidental, que es la patria de nuestros antepasados. Y la invitación es que los hombres y los pueblos libres del mundo nos ayuden a conseguir nuestros objetivos, que son los objetivos que todas las personas de bien perseguimos. Aquí, para que ustedes tengan una mínima impresión de cómo son las cosas, yo preparé un escrito para repartir entre todos ustedes, el que no lo tiene lo puede recibir. Fíjense este mapa. La parte amarilla del mapa es la Armenia reconocida en 1920, que hoy está usurpada por Turquía y Azerbaiyán. La parte roja es la actual República de Armenia. 29.743 kilómetros que está gobernado por armenios y fíjense el 90% del verdadero territorio armenio usurpado. Bueno, esto es lo que tengo para decir y quiero agradecer el espacio en este encuentro tan importante en donde se entrelazan la poesía y nuestro deseo de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por esta instrucción que nos brindó, sumamente interesante, y en un lugar creo que justo, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ahora quiero... Mirá, quedate que tiene que estar sacando. Vos solo tenés tu parte de esa gente. En 1990 Armenia estaba... En vez de reivindicarnos a todos nosotros, esta gente, también por imposición de la geopolítica mundial, dijeron, bueno, los únicos armenios del mundo somos nosotros solos, nosotros quedamos afuera. Pero vos, pero ellos se separaron de este Estado. Pero que ellos se hayan separado, no significa... Este reconocimiento está vigente. Por lo tanto, vos sos armenio de este Estado Amarillo. Entonces vos sos armenio. Entonces tenemos el territorio usurpado. Tenemos que reclamar la Nación y la Unidad. Así como Argentina reclama por Malvinas, nosotros tenemos que reclamar esto. Él filmó. Y acá también hay muchachos. Él también lo tiene. Somos muchos, cada vez somos más. Y hay mucha gente. Ahora falta que venga toda la comunidad armenia. Y la compañía de atrás todavía no va a dar fácil. Y esto... Digamos, en Chile. Es algo, no es algo, no es algo. Para mí, pues, es un buen aporte. Tiene preso, también. Somos como vos. Me enteré un día y le dije, dénmelo ya. Tomás, Santiago. Y así fue. Y así fue. Bueno, pues, yo quiero estar y voy a preguntar con todo. Bueno, pues, yo quiero estar y voy a preguntar con todo.